Hoy en nuestra serie de edición de video con Samsung Galaxy, haremos una introducción a Premiere Rush. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Amés de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy como parte de nuestra serie de edición de video con Samsung Galaxy, vamos a hacer una introducción rápida acerca de Premiere Rush. ¿Qué es Premiere Rush? Básicamente Premiere Rush es la versión para todo el público de uno de los editores de video más potentes del mercado. Adobe, como todos ustedes saben, fabrica Premiere. Toda la gente relacionada con el mundo de video, si no trabaja con Premiere, ha trabajado con Premiere o ha escuchado de Premiere, porque es una de las herramientas estándar. Sin embargo, es una herramienta que suele ser muy complicada para la mayoría de la gente por todo lo relacionado, todos los puntos relacionados con la parte de la producción de video. Sin embargo, lo que hizo Adobe fue tomar toda esta información y todo este poderío de Premiere y simplificarlo en una app para que cualquier persona pueda utilizar y pueda editar contenido de video directamente en su dispositivo móvil y compartirlo, publicarlo directamente o incluso poder seguir trabajando con él en su tablet, en su computadora antes de publicarlo a YouTube, a Facebook, a Instagram, a redes sociales, etc. ¿Cuáles son las características generales de Premiere Rush? Básicamente, nos acepta cualquier tipo de media o cualquier tipo de archivo que nuestro teléfono pueda leer, ya sea media que nosotros grabemos directamente con nuestro teléfono. En el caso del Note 10, graba con muy buena calidad, podemos utilizar este material, podemos utilizar material que hayamos bajado de otro equipo, de alguna otra cámara, cualquier cuestión así, y combinarlo y editarlo. Entonces, podemos hacer toda la parte de edición, hacer todos los cortes, podemos ajustar la velocidad de los clips, podemos poner transiciones, podemos ponerle música, podemos grabar voz, podemos incluso acceder a funciones avanzadas de cámara grabando directamente desde Premiere Rush, podemos ajustar la música para que baje de volumen en el momento en el que una persona empieza a hablar, podemos hacer corrección de color y podemos exportar y compartir estos archivos directamente a nuestras redes sociales. Entonces, de una forma bien completa, Premiere Rush nos permite, a través de nuestro dispositivo Samsung Galaxy, llegar a todas estas redes sociales de una forma muy rápida. Simplemente grabamos aprovechando el poderío y la potencia de la cámara y de ahí directamente editamos, a lo mejor en un café o alguna cuestión por el estilo, directamente desde nuestro dispositivo y subimos a las redes sociales. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visita la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Adiós.